Eso que me preguntaste vos me lo preguntaron pocas personas, pero ya me lo preguntaron antes. La relación entre Seisges y Fahrenheit, el documental. El documental Fahrenheit aparece con un chabón que aparece en Texas. ¿Te diste cuenta de eso? Es uno de los lugares más racistas de Estados Unidos, primer punto. Segundo punto. El tipo apunta al sistema Rothschild del cooperativismo. Bueno, Jacobo Amar, que era un cooperativista, ante el planteo del cooperativismo como sistema de boicot partidario, cosa que se le endilgaba, habló de, sin querer, cada parte, tanto de un lado o del otro, terminó confesando que el problema era el sistema de créditos. O sea que el sistema bancario estaba implicado en el sistema Rothschild. Los anti-Rothschildianos plantean muy bien y de modo muy coherente, es un sistema que juega para la banca internacional con fondos fiduciarios y con fondos de préstamo que algunos están nacidos de un sistema cooperativo. Pero entonces, ¿por qué aparecen personajes como los Rockefeller y un montón de personajes metidos dentro del sistema prestamista? Porque quieren el doble control de moneda, es lo que descubro yo y lo que planteo. Cuando John William Cook no firma el acta de Chapultepec porque la ve como un peligro para los pueblos originarios en general, los pueblos Qom y las distintas etnias y tribus, el tipo dice, si yo veo un marco de regulación regulado por los norteamericanos, regulado por determinados personajes sobre lo que es la independencia de los pueblos americanos que han sido oprimidos, vamos a terminar bajo el sistema norteamericano-inglés, dentro de la lógica de regulación. Que es la discusión que tuvimos sobre el pueblo mapuche, lewis y... ¿me entendés lo que te digo? Sí. Vuelve al mismo sistema de discusión. Vuelto al mismo sistema de discusión, ¿por qué no se puede crear un cooperativismo marxista? ¿Por qué enseguida te aparecen los rotsalianos rompiendo el sistema de cooperativismo marxista? Y te aparecen conjuntamente sabiendo que existe. Hablando de Bilderger, aparece Daniel Stullin, que aparece en Rusia Today, el chabón. En el mismo lugar donde aparecía Eva Goldman. O sea, vamos a decir, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no cooperaron conjuntamente Trump y Putin en ciertos sectores estratégicos? ¿Y me vas a decir que a la vez eso no representa el acuerdo que hubo incluso de posguerra con Inglaterra? O sea, ¿me hablás de un mundo de bipolaridades donde estás planteando la tercera posición ligada a la burocracia sindical peronista desde un sistema de internacionalismos políticos? ¿Y qué querés, que me cague de risa o que vomite? O sea, ¿vos tenés idea de lo que me están planteando estos chabones? ¿Y esos son los genios políticos que no pueden ni siquiera desmenuzar de qué carajo estoy hablando? No, esos no pueden haber creado nunca lo que yo creé. Son imitadores, copiaron cosas. Yo nunca jugué para las grandes compañías. Yo estoy hablando de la independencia laboral de los trabajadores. ¿Vos me escuchaste las discusiones que yo tuve a lo largo de todo el tiempo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nos están cagando de cuatro formas consecutivas, como si nos estuvieran poniendo impuestos a toda la clase de ganancias y de riquezas que nosotros podemos generar de modo cooperativista. Y hacen una regulación de crédito sobre el crédito que nosotros mismos aportamos. O sea, los mismos sistemas bancarios nos van a dar un préstamo y un cobro por lo que nosotros mismos estamos poniendo como dinero dentro de un banco cooperativo. ¿Y encima me vas a meter al Fondo Monetario Internacional? No, pará hermano, aguantá un toque. Yo leía a Jauretche también. No me vengas a romper las pelotas con boludeces. O sea, no te voy a decir que yo me voy a convertir en un ortodoxo en ninguna de las situaciones, ni en un dogmático de posicionamientos. Al contrario, o sea, pero mi vanguardia no nace de la estupidez. No nace, no es que soy un trolo que se deliró y me creo Andy Warhol. No, soy heterosexual, soy de izquierda y tengo un posicionamiento crítico sobre los matriarcados y los patriarcados a la vez. O sea, no es una vanguardia ficticia. Es otra cuestión completamente diferente. Entonces no me vengas a chamullar de parado porque no me va a correr ahí por ese lado. Yo nunca entendí el tema este. O sea, no entendí en el sentido de que una vez escuché y que me parece bastante en la práctica. No lo dije ingenuamente porque acá hay chabones que están mezclando la bandera de la integración de los pueblos originarios con la bandera del orgullo gay. Y están mezclando el símbolo de la luz que se convierte en el punk Freud que yo pongo a través del tema de Pink Floyd, que es el estudio de la luz sobre sus proyecciones de rayos, pensando que es un arcoiris gay. No, te estoy hablando de ciencia, pelotudo. No me vengas con la marcha del orgullo gay, que fue una broma que yo hice a los chabones que se habían cagado de dar la pelea real. Les dije, sí, mientras nosotros hacemos una marcha contra las corporaciones, ustedes hacen la marcha del orgullo gay. Sin insultar a los putos que realmente pelean por sus derechos y que se la bancan y que además pelean contra el imperialismo. Ustedes son otra clase de putos bastante distintos y bastante ofensivos, digo. No tienen peor que ver, estaba clarísima la discusión. Es que siempre que hay una cosa así de base que se va organizando con buenas intenciones, siempre aparece un grupo que toma eso como la base, pero capta la atención, amplía la convocatoria y termina teniendo representatividad con él sobre algo que no creo y que lo conduce justamente, tal vez, disimuladamente, pero para el otro lado. Yo estaba desarrollando opciones sobre el socialismo del siglo XXI a un aporte histórico del debate. Los chabones lo copian y me preguntan, ¿cómo demostrás que lo que te afanamos si te robamos la evidencia nosotros y la duplicamos? Muy sencillo, porque yo no me quedaba en una cuestión del socialismo, que es una etapa inferior del comunismo. Es más, ni siquiera me quedo en el comunismo, que es una etapa inferior del John William Cookismo. Y pensaron que era una ironía lo que estaba diciendo. ¿Por qué John William Cook defiende la presidencia de Salvador Allende? Y ustedes estaban todavía hablando de poner bombas, boludo. ¿Me entendés? Y sin embargo Cook se comió la cárcel y se fue a Cuba. No, no es una discusión, boluda, la que yo estoy dando. Es una discusión muy seria. Yo te estoy diciendo, se puede copar el sistema democrático con sectores políticos que tengan un desarrollo ideológico de una izquierda evolutiva, pero no desde la invisibilidad y desde la ingenuidad y desde el sector infantil de una izquierda infantil que no madura en ningún sentido, porque si no vas a entrar al tema del pedal de la bicicleta de la cual hablaba Bayard y Baudrillard, ambos dos, desde distintos enfoques habían teorizado y hasta hecho desarrollos prácticos sobre la izquierda impoluta. La izquierda impoluta es la izquierda poluta, polotuda, digamos. Es la izquierda boluda. Ahora, de ahí apelar a que el impolutismo estúpido justifique la corrupción general o la burocracia general. No, pará, te estás yendo de un carajo al otro carajo, la concha de tu madre. No tenés nunca una... Bajá un cambio para algún lado y... Si no vas a quemar el auto, ¿me entendés lo que te digo? En algún momento mete cambios porque no... No puedo... ¿Pero sabés cuál es el punto? Me pareció.